Bueno señores que tal, ya estoy aquí en la ciudad de Chorizo, Cojutepeque viejito y les voy a mostrar como está el panorama acá Esta zona es bastante comercial, bueno aquí por todo el lado hay comercio También es complicado con el tránsito, vean, porque un resto de carros señores, resto, resto Y aquí está la choriciada, chorizo de apeso Bueno señores, ya estamos aquí en la choriciada, mire que bueno, a cuánto chorizo Va a querer chorizo amor Bueno aquí está el parque de San Martín, de Cojutepeque, bien adornado Estamos en el festival de chorizo Chorizo viejito También está lloviendo ahí los, si se ganó algo, no Miren que bonito, han puesto un nacimiento aquí Miren que bonito, que bonito, vean, chulo Si alguien pregunta por qué no apuesta el niño Dios, porque no es el momento Y no les cuento porque si no se va a terminar la diversión Así está el panorama aquí, en las fiestas patronales, nuestra gente se reúne en sana convivencia El torito pinto a bailar, vean, miren que bonito, imágenes para bien, vean bonito, visualmente se vea bonito Aquí hay plantitas viejito Vamos al torito pinto Corrección, corrección Disculpas ahí que El zoom, el zoom del torito El torito pinto Este es un acto cultural A eso le falta Que le pongan fuego al torito Corrección, corrección Corazón, Corazón Corazón, Corazón Corazón, Corazón gracias mire que rico viejito sabroso bueno, carne de pollo el video el video me gusta ahí acá hay un platito muy económico único de Cojotepeque estamos en el festival del chorizo invitando a los pueblos aledaños para que puedan hacerse presencia y disfrutar de este físico plato pues es un saludo aquí para los amigos de Herbert Más me dijo Herbert Vázquez a todos los amigos de que nos sintonizan por este medio de YouTube pues desde Cojotepeque Parque Central les hacemos la más atenta invitación a que nos visiten en este doceavo festival del chorizo así que recuerden Cojotepeque les espera con toda su gastronomía a la orden la parrillita 30 años de experiencia acá les esperamos ¿dónde está la parrillita ubicada? la parrillita está ubicada a la salida o entrada de Panadería Fátima ¿y qué le ofrece la parrillita? la parrillita es asados al carbón carnita de res costillita lomito de cerdo chorizos sin faltar las especialidades del día como es un arroz con chorizo un lomito de cerdo con chorizo su casamiento especial con chorizo que va acompañando todos nuestros deliciosos platillos así que acá les esperamos Parque Central Rafael Cabrera ¿cuál es su nombre caballero? mi nombre es Oscar Domínguez y soy el dueño de la parrillita asados al carbón ahí está señores si vienen de la USA vayan a la parrillita va a haber un descuento no, no, no usted trae billete de la USA así que vayan pague lo normal no, no es caro hermano no es caro chivísimo mire que bueno este bolajo uuuh la parrillita si las salgan o no no, no, no no, no no, no mire pupusas de chorizo viejito que loco va todo por cinco bolas me incluye bebida el trago me gusta la señora poniendo el chorizo sabroso saludos para ustedes señores que siguen allá en san martín como llama estos chorizitos a como se habla o sea este chorizo de cerdo es muy rico muy sabroso porque es de puro lomito sí poco tocino que llevan que es lo que se está ofreciendo aparte de este chorizo que otra tipo se le está ofreciendo lo que es los platos de carne de cerdo de res le tenemos lo que es de butifarra chorizo chicharrones el combo que le cuesta 5 dólares lleva carne dos tortillas chimol casamiento dos chorizos y un fresco hay pupusas de chorizo también hay pupusas de chorizo también gracias por su nombre y su nombre verónica gracias de verónica uuuh aquí está la deliciosa sopita y la sopita de que es la sopita de chorizo bueno lleva muchas muchos ingredientes para darle el gusto pero lo principal quizás y que también es que funciona para los bolos bueno en realidad dicen que es efectivo la cosa es comer va la cosa es comer y disfrutar ah pues sí cuál es su nombre es sandra flores aquí los estamos esperando para que vengan a disfrutar nuestro el doceavo festival del chorizo gracias y estamos pupusas de chorizo también pupusas de chorizo hay chorizo, estamos de chorizo, mira esas llevan queso queso con chorizo está donde lo rojo y aquí tenemos el chorizito, la butifarra y aquí está el famoso salchichón mire que salchichón dice la canción échese un buen pedazo de este hermoso salchichón ¿qué más dices? ah ya sabes mire que longaniza mire que chorizo así dice vaya ahí está, me encanta muestra otra vez la sopa la sopa la sopa la primera vez conozco la sopa de bolos nunca le he probado yo en mi vida y no me ama con chiquito y con limón esta es la famosa sopita de chorizo la que supuestamente después de que andan bien en goma esta es la que quita la goma para los bolos para la familia que quiere disfrutarla porque no solo especialmente es para ellos para todas las personas que quieran ¿dónde fue a saber de quién la creó? fíjese que en realidad la sopita de chorizo se vino a elaborar por medio de la, bueno en mi tradición ¿será originaria de acá? sí, nosotros somos originarias de Cojutepeque la sopa de chorizo sí, es originaria de aquí de Cojutepeque, de la ciudad de los chorizos ah, sí, porque lleva chorizo y el toque que le dan también ¿qué es lo que lleva? el chorizo, chipilín, este, como le digo, monte, cilantro, apio, huevito y las piquitas de amor que van ahí para que vengan y las tomen y las prueben el ideal es el secretito que lleva ese es el ideal eso no se puede decir eso no se dice, el secretito que lleva el secreto ¿cuál es el nombre de ella? ¿cuál es su nombre? ¿mi nombre? para Canal 12, El Salvador Canal 12 y para Chutum Claudia Grimaldi muchas gracias un saludo un saludo para todo el pueblo cojutepecano y también estamos saludando a la gente que está en el extranjero les deseamos un feliz día un feliz año próximo y adentro cojutepeque oh, gracias bueno, aquí hay este curtidos estas cosas son bien buenas hay vino de piña de jamaica vino de frutas chicha para que se ponga bien chicha vino de lance ¿qué es lo que tiene todo? sí le tenemos para tomar le tenemos lo que son los vinos artesanales son lo que son de fruta de temporada no llevan alcohol es solamente fermentación natural ajá y le tenemos los encurtidos hechos con vinagre de especias ¿y la chicha qué lleva? la chicha va a base de piña lo que es maíz, arroz y las especias y el dulce el dulce es lo que no debe de faltar en una chicha ¿y la chicha pega? ¿le pega a la gente? fíjese de que si se le agregaran más maíz y más arroz puede ser que sí pero este la idea es que la gente pruebe una bebida tradicional no a modo de embriagarse sino que es solo para probar el sabor muchas gracias bueno ¿cuál es su nombre? Rubidia Hernández muchas gracias a Rubidia gracias la café viejito con pan ¿viste? allá tienen yuca tienen un trapichito y tienen cañita está cortando los cocos la señora que hay de todo vamos a ir allá al otro lado ahí está esa menota en alegre vamos a escuchar las palabras de agradecimiento está la iglesiota señores centro judicial de Cojute vamos a seguir aquí por cierto va a haber una carrera de en tacones hombres creo yo que van a correr en tacones aquí está un poquito más quemado pero vamos a grabar buenas tardes aquí son las popas popas aquí están los amigos que le dejan de toque y el ¡ay! le dejan bonito los zapatos ¿cómo estamos pues? sí aquí estamos gracias a Dios reparándolos ajá reparándole los zapatos a los clientes que nos buscan y nos traen trabajito ¿es un arte reparar zapatos? sí es un arte es un trabajo artesanal el que nosotros desarrollamos en este lugar por eso es que el grupo se llama grupo de trabajadores artesanales así está registrado en la alcaldía ¿cuál es su nombre su apellido? Miguel Ángel García gracias don Miguel Ángel a la orden gracias trabajo de calidad papá está don Miguel Ángel volándole pluma dándole otro 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 año más de vida sí así dándole vida a los que ya estaba muerto le podía decir sí gracias ahí estamos poniéndole ya las hojas para tacos para que futbolen para quedar mejor mejor como nuevo como nuevo sí así es queda como nuevo y eso son minutos minutos con fruta natural minutos gourmet con churro tajín chamoy jalisco de todo de todo picantillas y su negocio ¿dónde está? nos puede encontrar media cuadra abajo del campito de Cojutepeque ¿bajo del? del campito de Cojutepeque nos encuentra como The Factory minutos gourmet eso lo ponen en internet y ahí llega sí ahí lo ponen en Google Maps vaya buenísimo emprendedores bueno vamos a ver un cuchito señores un chancho tienen aquí miren pobrecito pero es bien rico vaya ah ese lado me pongo yo entonces ok ay mire que bueno mire que bueno mire que bueno y este chancho ¿cómo se llama? este es un cerdo horneado son lechones horneados es lechón horneado este tiene que ser un cerdo tierno tiene que ser un cerdo que está tiene por lo menos se le llama lechón porque ya tiene poco tiempo de haber dejado la teta de la mamá entonces tienen alrededor de un mes a dos meses más o menos dos meses y medio por grande ¿verdad? ¿y cómo el sabor el sabor que le da la preparación es se marina por 24 horas en una salmuera con especias se marina y se inyecta la carne para que la carne quede con un sabor súper súper bueno ¿verdad? ahorita ya lleva tres horas y media le falta una hora y media para que para que salga ¿y el resultado cómo es? ¿cómo queda? queda una carne supemente suave usted la puede ver ahí puede ver usted que el hueso ya se desprende de la carne podemos ver aquí ¿ve? el hueso ya se desprende de la carne es una carne súper macra tiene un sabor súper bueno ya le vamos a la prueba para que lo pruebe si tenemos un negocio ahí en San Rafael Cedros es el picante cedrense allá nos podemos ver nos dedicamos a lo que son las alitas barbecue comida china y los cerditos horneados ¿dónde está más o menos ubicado? estamos ubicados en la colonia El Faro número 2 el local número 1 San Rafael Cedros a una cuadra y media del restaurante Doña Virginia ahí nos pueden ubicar o en Waze nos pueden ubicar nuestro teléfono 7896 3718 por cualquier pedido ahí estamos hacemos servicios a domicilio de lo que son los cerditos también para el que le interese bueno escucharon la información señores viene la USA venga a probar el cerdito voy a grabar aquí para que busque el picante y cealitas asados cedrense San Rafael Cedros ahí está el número mire así que capta el número y dígale yo vi tu video yo vi el video del cerdo en Herbert Bass y pues sí y vaya a comer el cerdito hasta los amigos buenas sardos vamos a probar aquí el hombre buena onda el jovenazo nos va a regalar un pedacito lechón hasta ahora ya sé por qué le llaman lechón a un amigo le decía lechón y como era chel horno portate señores vamos a degustar amigos lechón lechón está bueno guapo está rico bueno sabroso lechón lo mejor es masjá el cerdito y que la carne de suena también es otra cosa porque tiene un sabor increíble dentro de una hora y media va a estar calidad mire y aprovecho ese el cerdo que rico que bueno sabroso que bueno mire cuántas cañas llevan ahí con la caña viejo para moler caña amigos del carmen san rafael cerro cerro ahí está cerro eso san rafael san rafael donde están las de san rafael san rafael y 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 Gracias.